Bien, nos encontramos en vivo. Esto es barrio Martín Fierro. Aquí está produciéndose un incendio de pastizales. Está trabajando la gente de bomberos zapadores, tratando de controlar el fuego. Vemos que allá hay una amplia zona quemada. Bueno, obviamente estamos en plena oscuridad, pero todavía quedan algunas llamas. Hay tres bomberos zapadores trabajando. Aquí está la autobomba. Esto es barrio Martín Fierro, atrás de la plaza del barrio, al norte del playón deportivo. Incendio de pastizales en barrio Martín Fierro. Ya está casi controlado por los bomberos zapadores. Aquí está la autobomba trabajando. A ver si podemos pasar de este lado. Mucho humo. Pero allá al fondo están trabajando los bomberos. Aquí ya vemos cómo se inició. Bueno, había unos chicos aquí. No sabemos si fue intencional, posiblemente. Los pastos están totalmente secos. No se puede ver mucho. Pero trabaja aquí una dotación. De bomberos. Recordamos. Incendio de pastizales. Que ya ha sido controlado por los bomberos zapadores que están trabajando en el lugar. Esto es barrio Martín Fierro. Campos de atrás de la plaza. Ya está prácticamente controlado. Acá vemos cómo quedó la superficie. Esto es barrio Martín Fierro. Los campos. Ven los pastos. Están completamente secos los pastos. Por lo cual alguien que haya prendido aquí. Aquí fuego esto. Agarra rápidamente. Y acecho porque hay una superficie. Yo diría 50 por 50 metros aproximadamente. Lo que se puede ver. Porque estamos en medio de la oscuridad. Que ha tomado el fuego. Quedan simplemente algunos pequeños focos. Ya Bomberos Zapadores ha controlado lo que es la situación. En este campo donde se incendiaron pastizales en barrio Martín Fierro. Acá vemos, ves, cómo van quedando algunos focos. Pero ya estaría todo controlado.